Ministerio Público de la Acusación, horas decisivas para los candidatos definitivos para los máximos cargos. Puede suceder este lunes o, a más tardar, mañana martes, dijo una fuente consultada por aire sobre el momento en que el gobernador Omar Perotti decida enviar a la legislatura los nombres de postulantes a ocupar cargos clave en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe. Por estas horas, las consultas desde la Casa Grisa hacia actores clave de la política de Santa Fe en la legislatura provincial se mantienen. Las pujas y las presiones para que avancen o queden en el camino determinados nombres se hicieron evidentes. Luego de un proceso de evaluación atravesado por acusaciones cruzadas e, incluso, por renuncias masivas entre los miembros de los jurados, finalmente el gobernador recibió las ternas de potenciales aspirantes a ocupar los cargos en cuestión. El sistema establece que el Poder Ejecutivo seleccione un nombre para cada puesto y que estos pliegos sean enviados a legislatura para que sean analizados en asamblea. El mismo sistema funciona para la selección de las máximas autoridades del Servicio Público de la Defensa Penal. En el caso de la Fiscalía General de la provincia, la terna quedó conformada por la terna para Defensor Provincial del Servicio Público de la Defensa quedó integrada por la terna de aspirantes a convertirse en fiscal regional de Santa Fe es la siguiente. La última vez que la Asamblea Legislativa se reunió para aprobar nombres de actores del Poder Judicial. Terminó en un cruce de acusaciones entre distintos sectores de la política provincial. La terna de aspirantes a Defensor Regional de Santa Fe se integra por La terna de aspirantes a convertirse en fiscal regional de Rafaela está conformada por La terna para el cargo de Fiscal Regional de Reconquista es la siguiente. Como posible Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación aparecen Los mandatos de las actuales autoridades de ambos organismos vencen el próximo 20 de abril. Salvo los casos de Rubén Martínez el Fiscal Regional de Reconquista continuará en su puesto hasta el 1 de agosto. En abril de 2022, cuando las actuales autoridades del MPA iniciaron su último año de gestión. El colectivo de mujeres que integra el Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado exigiendo que se respete la paridad de género en los cargos de decisión del organismo. El oficialismo no cuenta con los votos necesarios en la Asamblea Legislativa como para impulsar a un candidato sin antes haber establecido puentes de diálogo con distintos sectores políticos. Lo que se lee ahora